Pues vamos a ver si... Momento de ducharse, te imaginas... Ahí lo ha sacado el perro... Te imaginas... Oh... No sé qué coño están haciendo aquí, pero... Parece que les está costando... Lo que le está costando es al joven Ender... Le está costando el Ender... Sí, al Enderman le está costando Enfadarse, ponerse a... Tan joya... En estado eufórico... Tiene aquí un portal al lado... Tiene que irse en el portal... Hostia, tengo una poción de curación en el inventario... De cuando estaba gileando... Yo lo que digo... Yo aún así me haría un buen fuerte de mientras... Porque tampoco les cuesta nada... Y entre las dudas, porque es eso... Ender, ya por lo que he visto, es bueno... ¿Tú me haría un fuerte o harías así? No... Bueno, eso sí que puede ser... ¿Qué es esto? Eh... Ducharse es bueno, pinche taco... Ah, que me he puesto una ducha... Ah, amigo... Para la gente que esté viendo esto desde Youtube... Va a ser un coñazo... Ya, es que es la putada... Cuando han muerto... El 50% de la gente y tal... Pues... Claro, la compensación... Tienen un episodio que es la hostia... Y tienen esto... Claro... Es que claro... Toda la acción... Del... Del OHC... Estos... Lo han metido en un... En su episodio... Claro... Y ahora, claro... Ese es el problema... Bueno, parece que... Yaco está ahí un poquito... No te lo daña... ¿Qué cojones están haciendo? ¿Qué le pasa al Lender? Eh... Que no decía que no lo dejaba entrar... Que estaba reiniciando Minecraft... Yo no sé si es que tendrá una... Un microondas... Mmm... Con un... Intel 3 de 2 GHz... Y... Si... Mi PC es lenta igual... Un segundo y se me termina de abrir, vale... Vale... Bueno... Ya he llegado a más de un segundo... Así que... Bonito... Bonito... Mira... Las van a aparecer una llama... Un tío de estos de la llama... Jajajaja... 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 Un peruano... Jajajaja... 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 Hostia puta... Está Trolli... Está Trolli en el... Robertillo... Jajajaja... La leyenda... Jajajaja... 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 A ver si... A ver si no tiene síndrome de... De cazador esta vez... Como le digo yo... Tío... Están dando utilistas por el chat... O sea... Abuso ni más... No sé qué... Uh... Tío... Yo me callaba... O sea... A ver si esto... A ver si Jajajaja... Repite la temporada... Dice el Roberto... Claro que sí... No pasa nada... Llamazo a los 16 que estaban... Y... ¿Sabes? El chico... De pias de plata... El que cayó con caída de pluma... Menos dos... Es que... Lo que me encanta es que la muerte de Roberto... Ha pasado sin pena ni gloria... Es que ni nos hemos enterado... Nos la hemos perdido... Ha sido en mitad de un 2vp... Bueno... Escucha... Estoy por hacer una cosa... Si le va muy lagueado... Poneme yo en creativo... Entro al overworld... Le TP en el overworld... Y que siga desde ahí... Si ve que el nether no le tira... El lo que te iba a decir... El lo que te iba a decir yo... Pero bueno... Tenemos que pillarle dentro... Espérate... Eh... Digo... Voy a hacer una... Cosilla... Vale... Ya está... Ya está... A ver si ahora ya... Le tiran... Te están haciendo esto... La... La mansión youtuber, ¿no? Estos están troleando... En vez de ir a buscar diamantes... No, no... Va un full hierro... Y uno con la madura de oro... Es que esa es la cosa... O sea... El otro va full diamante... Uy, ¿qué es esto? Igual pierden, eh... Ah... Vale... Que está aquí ender bugueado... Vale... Sí, sí, por el... Sí, ya, ya... Oye, Roberto... Tío... Yo digo una cosa... Como... En una de estas ender... Se le arregle... Y... Le mate... Le mete una hostia a los tres... O sea... Por ir de sobraos, eh... Deberían de ir a coger cosas... Es que yo lo que te digo... Yo... Yo... En la casa esta de mierda que han hecho... Yo los seguiría construyendo... Yo seguiría haciendo cosas aquí... Digo, tío... Yo hago un fuerte enorme... O sea... Ahora que tengo tiempo... ¿Sabes? O eso te vas a buscar... Es que debajo... Pero sí que debajo tiene una mancha... O sea... Aunque... Luego esto no puedan... Pero... ¿Qué les cuesta hacer eso? Aunque vayan a ganar... ¿Qué les cuesta? Yo lo... Yo lo que haría... A ver... Vamos, ender campeón... Tú puedes... Ah, pues mira... Por lo menos escribir puede... Le veo quieto... ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Es la leyenda la cierta! ¡Está vivo! ¡Ah, ha roto el portal! ¡Es por culo al nether! Tío, me sabe mal... Pero... A ver... Yo lo siento, eh... El que viene a jugar aquí con un PC... Una patata... Mmm... Sería que tener a las consecuencias... O sea... Yo... Yo... Yo lo siento, pero eso sí... De verdad... O sea que... Madre mía... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, el ender... Madre mía... Madre mía, el ender... Ahí se está... Ahí está... El ender va directo hacia un creeper... El ender va a morir... Es que... Me encanta... Porque es que... Nada más empezar a moverse... Lo primero que hace... Es... Romper el portal... Lo has roto... Con una mala hostia... En plan... Yo aquí no vuelvo... Sí, sí, sí... Es que me ha hecho mucha gracia... Lo has roto con una mala hostia... En plan... De quita, coño... De los cojones... Pero es que... Es lo que he dicho... En plan de... Tío, a ver... Si vas con una patata de PC... O con de conexión... ¡Dios, dios, dios! A ver... No le mataba... No le mataba... Pero... Eh, bueno... Es tan difícil, eh... Y va con un pro de uno, creo... Se encierra... A-B-K-N... No... A-F-Kant... A-F-Kant... Quiero decir... Pero... Tiene la pis... Bien... Tiene la pistola... Tiene que... Aprender a escribir una academia... A ver... Ninguno de dos tiene healing... Este tiene más armadura... Pero son en menos... Anda, ya os ha ido... Bueno... Quieren equilibrar la pelea... Así que... Este no quiere jugar... Así aburrido... Han dicho... Quieto... Dirá, dirá a sus colegas... Oye, cuando venga el Ender este... Me avisáis que entro, tal vez... Hostia, pues... Es que... Es que... Cállate que ellos no saben que está Ender... Ya jugando... Ellos no lo saben... Ellos están en su bola... Como venga... Le pille por detrás... Y gane... Escucha... Le he dicho el Yago... Bueno... Cuando venga el Ender me avisáis... Como no estamos haciendo nada... Claro, claro... Habrán... Habrán pensado... No... A ver... Si se confían... Es lo que hay... Pero vamos a trabajar las tierras, hombre... Claro... Pero... Pues... Pues... Está acabando el... El 5... ¿No? Espera... No, 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 no... El sexto, el sexto... Está acabando el sexto, ya... El sexto... Dios... En el siguiente... Va el muro... Tened... Cuidado... El muro de carne... Yepa... Vamos a ver cómo es el desenlace de esto... Tengo ganas ya de saberlo... Yo también, la verdad... Después de... La puta pelea que ha habido en... En el Nether... Que yo no había visto pelea tan grande... Con tantos jugadores a la vez... En... 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 Bueno... El primero en morir de familia ha sido el Theo, ¿no? O fue? Neo... 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 Y luego... No me acuerdo ya luego... Luego ya toda la pelea esa... No sé si murió otro más... Me parece... Brian... No, Brian y Gael murieron más tarde... Claro... Hubo la pelita esta... Murieron... Casi todos los amarillos menos Ender, todos los verdes, todos los blancos, quedaron los azules, luego los rojos se murieron, el otro que quedaba se mató y más o menos. Se mató. Se mamó. A ver, Ender se va a comer un... Bueno, no, 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 el lago es pequeño. Si fuese un océano se podría ahogar. ¿Esto qué es? Es que me encanta, porque te pones a dar vueltas por el mundo y está lleno de cuevas, de minas, de subidas, de bajadas, de portales, porque como es enano y hay muchos equipos, pues claro. Es cuanto menos jocoso. Jodido de jocoso. También. Bueno, me vais a disculpar un momento, voy a cargar el móvil. ¡Guau! A ver, ¿dónde...? Ok, tío, y este hombre, ya... A ver. Sermoprank, ¿qué estáis haciendo? Estos se han quedado aquí. Sí. Así es. ¿Dónde está...? Espera, un segundito, porque es que quiero mirar las coordenadas de dónde está este hombre. ¡Oh, ha salido! Espérate, va a ir a la pelea. Ah, no, no, hostia, me había agarrado por visto la cabeza de este hombre. ¿Está dónde Roberto? Vale, es que ya estaba aquí su amigo, Roberto. Está ahí. ¡Guau, soy el rey del mundo! Como gane... Es que como... Te juro, como gane, porque pilla a los tres separados... Eh... ¿Se ha quitado vida? No. Voy a... ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? A ver, a ver, a ver, a qué. Es que está... Ah, cualquiera. Ah... Mira, eh, yo creo que el Ender está preparado ya para coger más manzanas, eh. A ver, tiene 34 de oro. ¿Va a hacerse gaps? ¿Se va a hacer gaps? ¿Va a ir a la pelea? Porque le queda poco ya. Vale, vale. Tiene exactamente... ... entre cero y ninguna manzana roja. Está pegado al muro, eh. Está pegado al muro, yo no digo nada. El muro... A ver, no va rápido, pero va más rápido que la última temporada. No va a ir tan lento, eh. ¿El Ender está pegado al muro? Yo no lo veo pegado al muro. Sí, está muy pegado, está pegado. Está a 100 bloques del muro. Está a 100 bloques del muro, literal. Cuidado, que vamos a tener una baja. O sea que... Y esto es... Gargo y, o sea, este... Piola está por un lado. Y el mapa estaba aquí en otro. Sí. Ah, no, está bien. Vale, ahora se han juntado, joder. Es que antes les he visto separados. Digo, tío, como os separéis en este momento... ¿Sabes? Es que yo confío en el Ender, eh. Lo que sí lo voy a hacer va a ser salir o volver a entrar. Porque estoy viendo que aquí ha Ender bugueado. Voy a hacer una cosilla. Alguno de los tres va a palmar. O sea, aunque gane en ello, yo creo que alguno de los tres va a morir. Porque va muy mal de equipación. Sí. Es que, a ver, vamos a mirar la armadura. Ender. Tiene un... Va a full proté 2 menos el casco, que lleva proté 1 de diamante. Gargo. Va a full proté 2. No, no va ni full proté 2, eh. No es todo full proté 2. Y de hierro. Yago. Proté 2 y aparte proté 1. ¿Dónde está? Vale, Yago tampoco. ¿Y qué me falta? Es el Mopa. Proté 1, proté 1, proté 1. El Mopa sí que va peor, yo creo, de los tres. Bueno, va a half diamond, eh. Es el mapa para half diamond. Sí, es verdad, pero... Que piola creo que no lleva eso. No, que va. Míral, eh. Si va full iron. De hecho, es el que mejor va, de hecho. Es el que mejor va. Sí, sí, tiene otra. El resto va... Lo que no sé ya... Eh, a ver. Vale, eso es tema de armadura, ¿vale? Le saca ventaja a Ender. A ver. Eh... Vamos a ver equipo. Equipo. Se el Mopa. Va con filo 2. ¿Sabes lo peor? Es que se puede hacer un filo 3. Es que su inventario tiene una espada filo 2 y dos de filo 1. Se puede hacer un filo 3, pero no le da la gana. No les da la gana, pero bueno, lleva 4 gaps. Están trolling, están trolling. Eh... Este hombre, piola. Lleva un tombelón. Va con un filo 2, solo lleva H y un power 2. Vale. Y el otro. Este, Yago. Llevan... Ah, por cierto, yo no sé la gente, pero a mí me da mucho toque el inventario como lo llevan. Lleva 25 manzanas rojas, 25 rojas, 49 pepitas de oro, o sea, se pueden hacer gaps, pero no quieren. Eficiencia 1, filo 3, aspecto 1 en el pico, que eso está bien. Y un power 1. Es que es eso, que van tan sobras, están haciendo tonterías en el spawn, que no saben, no gestionan el inventario que tienen. Porque lo que tú dices, hay un chico que puede hacerse un filo 2. Hay un chico que puede hacerse un filo 3. Se puede hacer un filo 3 perfectamente. Hay otro que puede hacerse manzanas de oro, claro. Y Ender lleva un filo 3. Lo que no lleva es arco. Hostia, no lleva arco. No están gestionando, no están gestionando lo que pueden. O sea, en vez de estar ahí haciendo el tonto, podrían ir a buscar diamantes. Uno que vaya a buscar hilo para hacerse un tercer arco parado al otro. ¿Sabes? Y el otro podría estar consiguiendo experiencia para juntar las espadas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, es que es así. Se podrían juntar. O sea, mira, aunque sea que se quede en la casa. Dos bajan a la mina, que se queden cerca. Y otro baja... Es que en cuanto han visto la cueva, se han cagado y no han bajado. Eh... Tío, eso está mal, que le diga eso. Con qué va a hacerle caso. Jale, coño. Si está en su derecho, está haciendo lo que quiera. Si son los azules los que no están haciendo nada. O sea, realmente. Entonces, lo que digo. Que uno se quede arriba, vigilando, y que los dos se quedan abajo. Y dicen, eh, jugador, jugador, tal. Y ya suben corriendo, vamos, vamos, vamos. Pero es que es eso. Yo es que cuando estaba en 0-0 en 1HC, aparte de que normalmente no iba el primero, porque prefería quedarme farmeando cosas. Cuando iba, pues, hacía potis, hacía yo qué sé. Claro. ¿Por qué es eso? A ver. Es que da ya en nada. Pero en realidad queda nada para la pelea. O sea, no quiero que le metan caña, porque parece que ya que hayamos mucho tiempo esperando. Es que no queda nada para la pelea. O sea, es que en el próximo episodio ya va al muro. Les queda... Pues sí. Pues en 10 minutos ya va al muro, así que... Vamos a Siender. Sí, creo que está siendo para la pelea. Pero bueno, después... A ver qué nos cuentan luego los compas. Sí. A ver qué nos dicen. Está yendo para Asha. Está yendo para Asha. Creo, vamos. O a lo mejor se aleja prudencialmente porque sabe que está cerca del muro. A lo mejor se ponen 200-200 y se pone aquí a hacer otra base. No lo sé. Estoy viendo un montón de panales, joder. Llego en su vida y me cuesta un montón encontrarlo, pero a ver. ¿Y después por ahí abejas flotando? La tontería. ¿Dónde están? A ver, por aquí está el 0-0. A ver, a un le queda un buen derecho para llegar. Están aquí estos montándole la fiesta de bienvenida. Están aquí. Joder, de luego, a por ahí se nos aburren. No sé si le está explicando... Parece que ya como que le está explicando alguna cosa a estos de... De temas de... No sé si de resto, no, qué mierda está haciendo aquí. Parece. Compre su melón a 5 dólares. Su melón, ¿sabes? Es una puta... Es puto trigo, todo falso. Vaya crack de cracks. A ver. Oye, porque hay tres personas aquí. Tienes que salirte y volver a enterar, porque si no, por eso lo he hecho yo antes. Para que no me moleste para luego para ver la pelea. Es la magia del Spigot. Ah, que lo han hecho a puesta de los cabrones. Claro. Hijas de fruta. Hijas de fruta, tío. Lo vas a estar diciendo, ¿por qué está en 0-0? Digo, no. ¿No habéis jugado en Spigot nunca, o qué? ¿Qué hacer, Ender? Se está motivando, cuidado. Es que no sé si va directo a 0-0, pero parece ser que... ¿Se va a hacer un barco, en serio? Para 20, 50 o 100, pero es que me dirá el lago este. Hombre, yo qué sé, pero... Si es cruzada al otro lado y... Bueno, bueno. No seré yo quien para decirles qué tienen que hacer ellos. Pero... Ahí va. Ahí va, se baja del barco. Madre mía. Cuidado que se cae, que se tropieza. Cuidado que se le cae a internet. No puede salir del barco, yo creo. Parece que no, eh. Tiene que... Vale, vale, ahí está. Es una estratega, chicos. Sí, sí. A ver, fuera de tontería, Ender sabe. Tiene ahí un par de cosillas que por lo menos sabe. No es tonto. No, no, no. No, no, no. Se ve que el chaval le dedica sus 8 horas al día. Se ve que se pone ahí en el Bad Lion... 8 horas al día a practicar PvP, ¿sabes? Con el Luna Client y... En fin. Que, por cierto, espero que no haya cliente de PvP porque... Les dije que estaba desactivado. Supongo que sí, lo ha quitado todo el mundo. ¿Eso qué es? Pues un cliente de PvP, pues eso, para cambiarse el HUD, para saber cuántas potis llevan y eso. Porque hay gente que lo usa para PvP, porque aquí juega mucha gente de eso, de PvP de Bad Lion. Pero en la norma he puesto eso, que no se pueden poner ni test-toolpacker en ventaja, ni zoom de Optifine, ni clientes. Vale. ¿Van a hacer el logro de que hacen con su vida? No, no. Tienen una azada de madera. ¿Eso qué es? El logro de que hacen con su vida. El de romper una azada de nederita. Básicamente. Oh, vale. Pues ya se viene pelea final. Let's go. ¡Gracias! 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 Gracias.